Hey que pasa bros y bienvenidos de nuevo a un nuevo video de este canal hermanos Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a empezar un nuevo torneo personalizado Que ya lo hice chicos, se va a llamar American Cup, Copa Americana Como estamos viendo en pantalla, es hora de American Cup otra vez Y bastantes equipos esperan llevarse el famoso trofeo Esta vez para que vamos a controlar a los Pumas de la UNAM Ya saben el sueño de American Cup de UNAM Comenzara su campaña de American Cup esperando llegar hasta el final Y conseguir el trofeo para sus aficionados Hermanos, este torneo es más o menos de la siguiente manera chicos Ahorita vamos a ver la tabla y los equipos que he metido chicos Este es un torneo como cual lo dice Americano chicos Vamos a la configuración chicos, vamos a hacerle clase mundial 5 minutitos chicos Para que sea más o menos bien configurada esta vaina chicos El balón chicos, vamos a elegir un balón que va a ser este chicos American Cup va a tener ese balón Bueno chicos, la plantilla la vamos a dejar tal cual así A lo mejor cambio yo algo, no lo sé chicos Vamos a ver a quien metí chicos, como lo dije Es un torneo americano chicos Y metí a los que están viendo Y estos son los equipos chicos Es un torneo cortito chicos Octavos de final Y así se va a ir chicos Son 16 equipos chicos Son muy poquitos equipos Y ahí está chicos America contra Universidad Católica Metí de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Argentina y de Colombia Así que son equipos que van a disputar un trofeo llamado American Cup Chicos, a ver quien se lo lleva Preparándonos para el ¿Cómo se llama? La Copa Libertadores La Copa Libertadores que llega en mayo del 2020 Chicos, pero de momento vamos a hacer American Cup America va contra Universidad Católica Buenos Aires contra Atlético Mineiro Contra Buenos Aires es Boca Juniors chicos Los Ángeles Galaxies va contra Juniors Que por cierto, cuando sean La Libertadores van a venir licenciados Esos equipos Buenos Aires, River Plate y los demás Me parece que sí, no estoy muy bien enterado Pero va a estar chido Evidentemente vamos a meter a Pumas Si es que se puede chicos Bueno, continuamos Red Bulls de Nueva York contra nosotros Pumas de la UNAM Y por acá está otro Atlético Nacional contra Racing Club Santos contra Atlanta United Independiente de Medellín contra Núñez Que es River Plate Internacional contra Cruz Azul Chicos, así está Y estos son todos los que he metido hermanos Para que los chequen muy bien detalladamente Atlético Nacional contra Racing Club Santos Atlético Atlanta United chicos Independiente de Medellín Contra River Plate Internacional contra Cruz Azul Y América Universidad Católica Boca Juniors Atlético Mineiro Galaxy contra Juniors Red Bulls contra nosotros chicos Son partidos de eliminación directa hermanos Así que así va a estar estos chicos Conformado de esta manera hermanos Y el primer encuentro lo vamos a jugar Evidentemente contra Contra Red Bulls Lo cual no vamos a simular hermanos Lo vamos a jugar evidentemente Pero no en este video Sino en otro video próximo mis hermanos Así que nada chicos Si quieren ver ya estos partidos Dejen su like Su comentario Si los quieren ver A qué equipo apoyan hermanos Así que Pues nada chicos Comenten Compartan Y suscríbanse Es un video Únicamente para Mostrarles lo que ya se viene En el torneo Que va a ser En esta semanita hermanos Así que Espero que les guste Entre más Dejen unos cuantos No sé Unos 5 likes Si superamos los 5 likes Hubo el partido Lo más pronto posible Para ver Cómo vamos a ir Chicos Lo vamos a hacer Un partido por semana Entre semana No sé qué día Vaya a ser el partido Pero así lo vamos a hacer Chicos Así que esta semana Empieza Por si veo que no hay Mejoría en los likes Pues el viernes Empezamos con el primer video Chicos Así que nada Ya saben que pueden comentar Compartir Suscribirse Y qué les parece Este torneo chicos Así que pues Lo dicho chicos Espero que les guste Y pues nada hermanos Esperando que empiece Estos partidos Con Anfe Chicos Yo soy Lufel Y nos vemos En el primer partido De American Cup Hasta la próxima hermanos